Hola, hello, muchas gracias a Capital Emmys, a Montgomery Community Media, a mi crew, Andrea Saralde, a Roberto, a todos los que estuvieron en este proyecto de fetolino, oculto, asesino. Este es mi primer award de los Emmys. Les quiero dar las gracias a todos los que me han apoyado en esta carrera por mucho tiempo y gracias a mis hijos, mi familia y mami, te quiero mucho. Sé que estás conmigo.